Música Pablo Hernández Hernández de 26 años de edad salió hace 6 años de su casa en el municipio de Chiconquiaco hacia el puerto de Veracruz en busca de trabajo y nunca regresó. Este lunes su madre y hermana acudieron a la parroquia María Madre aquí en Jalapa para que la policía cibernética les tomara muestras de su ADN para tratar de localizar al joven. Hace de cuenta que él salió y ya no regresó. Ustedes denunciaron en 2012 y hasta ahorita no han salido nada. No, ni denuncia nada. Pues como él salió a trabajar, pues no había manera de poner denuncia. ¿Cómo? Ah, ok. ¿Y todos estos años no ha habido algo? Pues no, no ha regresado, no habla, no llega. Ni nos habla ni nada. ¿Nada? Nada, sabemos, nada sabemos. ¿Qué es lo que pedirían ahorita a ustedes aquí a la autoridad con esta toma de muestras? Que se haga lo posible por localizarla. Pues sí, que si vive o no, es lo que queremos saber, si vive o no. ¿Cuántos años se le ha enseñado? Unos 26. 26 años. ¿A qué se dedicaba? Pues este, así, a trabajar, sí, de campesino, de lo que hubiera. Y es que este lunes inició la semana estatal de toma de muestras para la identificación de personas desaparecidas en donde también la iglesia se ha sumado, dándole consuelo a los familiares que siguen buscando a los suyos. Bueno, nosotros desde la parroquia hemos ofrecido la oportunidad de acompañar a estas personas. Sabemos bien que no es una situación agradable para nadie y hemos ofrecido la oportunidad del acompañamiento espiritual. Pero eso ya dependerá de quien solicite el servicio. La toma de muestras de ADN es la primera que se lleva a cabo a nivel nacional, siendo Veracruz el primer estado en que se echa a andar esta jornada, que permitirá a los gobiernos conformar un banco de datos sólido y real, ya que hay que recordar que la pasada administración estatal tomó muestras de ADN en varias ocasiones, pero estas resultaron falsas. En esta ocasión las autoridades hacen el llamado a todas aquellas personas que tengan un familiar desaparecido para que acudan durante estos días en Jalapa, Veracruz, Cardel, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Coatzacoalcos y Tantoyuca en un horario de 9 a 5 de la tarde a realizarse la toma de ADN para que la policía científica cuente con información que les permita ubicar los restos que han encontrado en diferentes fosas clandestinas para compararla con su ADN y así identificarlos para entregárselos. Erika Trujillo, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.